Asegurando Estamos perdiendo Alpha. Estamos tomando Bravo. Estamos tomando Charlie. Estamos perdiendo Alpha. Charlie asegurado. El enemigo está asegurando Bravo. El enemigo está asegurando Alpha. El enemigo está asegurando Alpha. Pero bueno... ¿Cuántos pasos se faltan para la sección? ¿Qué? ¿Cuántos pasos se tienen que serán conseguidos por ahí? Tengo que mirar ahora con lo que estoy haciendo. No sé si es el de por dos o el de las silenciadoras. No lo tengo muy claro. O sea, por día me estoy haciendo un arma. Más o menos. Así hasta que de repente tengamos un arma que... ¡Oh, por favor! El enemigo está tomando Bravo. ¿Sabes? Sí. 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 Ah, no, no. Solo que me hagas eso. Ah, vale. No, no era por nada malo. Solo que me hagas eso. No, no, no. Ya, ya, ya. Pero que era por si pasaba algo a la 5. Ah, no. Que a lo mejor luego me voy porque me han dicho que es una llamada. kurz. A la braba, pues si quieres... Lo que me van es crear un juego con unas palabras. Ah, va, 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 va. Y yo dije, vale, ¿sabes no? Sí, sí, pues adiós. No, ahora no no. No, no en un brazo. No vale, me abandonan, no sé qué, no sé cuánto... Oye, yo te aviso. Básala guay. Gracias, yo te aviso. Luego, luego te digo qué juego es. Me dijeron que es una Conan. ¿Eh? Me dijeron que es una Conan. ¿Qué, qué? Yo no sé qué... Que el juego se llama Conan, pero no sé qué juego es. Ah, el Conan Exile. Con uno de rollo Ark. Ah, no entiendo. Eso lo jugas de directo. Digo, no te da igual esto. Es un Ark descafeinado. Lo está. Entiendo. Literalmente. A ver. Hay más gores, Tiene... Eh... Más terminales. Sí, tía. Entiendo, entiendo. Tengo. Bien. Se van. ¡Pero bueno! Si te gusta Conan y te gusta AR, te he jugado una next item. Es que no, no, el Conan, no, el Conan, que es solo Conan. Conan. Solo Conan. El fuego antiguo. Me han dicho Conan. ¿Sabes, no? Es que hay gente que no sabe, que hay varios. Yo dije, a ver, cuando me lo enseñe te vi uno, ¿sabes? Es que hay gente que se piensa que solo hay uno, por eso te vi uno. Yo, yo, yo dije, a ver, cuando me lo enseñe te vi uno, ¿sabes? Dios, yo te digo la información que manejo. Que manejo la información que manejo. Yo te lo diría. Hoy, hoy cambian. ¿El qué? El juego de la deck. Lo sé. Ya está cambiado, de hecho. El juego de la dosis. El juego de la tresis. El juego de la tresis. El juego de la tresis. ¿Eh? Creo que hay un juego para avisarte de cuando anda a meta y a decir tarde. Ah, no. Ah, sí. ¿Qué pasa? Ah, y hay que decirle a la gente que en el Discord ya están habiendo anuncios de horror. Los ni queréis poneros, no es force puta. Avisa en anuncios. Que pago en los anuncios. Ya, pero que anuncié esto en el directo. Que pago en el Discord ahora en anuncios. O sea, quería poner anuncios cuando está acabado. ¡Bueno, te abandono! ¡Chao! ¿Pero vas ya? Sí. Pues adiós. ¡Chao! ¡Chao! ¡Que pago en Dios! ¿Todo se puede? El enemigo está asegurando Bravo. El enemigo está asegurando Bravo. El enemigo está tomando Bravo. ¡Cómo dispara! Estamos perdiendo Bravo. El enemigo está asegurando Bravo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!